Me llamo Yasmina Maquieguez. ¿Qué talento nos vas a presentar hoy día? Una imitación de una gran artista argentina que es Amanda Miguel. El escenario es tuyo. Sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a contar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Empezó muy bien. Antonio. Ahora. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no arrojarme más. Tal vez te va a dejar con toda tu vida. Y así va su romance en paz. No sé quién de los dos, yo sé que estoy perdiendo más. No sé si te da cuenta con las tu vida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo. No sé si te da cuenta con las tu vida que estás. No, 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 no. A mí me pareció que tu voz no se parece al de Amanda Miguel. Llegas a unos tonos altos, para mí súper difíciles de encontrar, lamentablemente como invitadora de Amanda Miguel, mi voto es no. Mi voto hoy día es un no. Por el momento, mi votación es no. Mi voto es no. Un beso, Yasmina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.